hola amigos cómo están espero que se encuentren súper bien yo soy Kevin Chávez y bienvenido a una etapa más de este hermoso proyecto hoy vamos a revisar algunos temas mecánicos y vamos a cambiar algunos repuestos de nuestro vehículo así que sin nada más que decir vamos al vídeo hoy estamos aquí con Jesús y Jesús nos va a explicar qué vamos a hacer o qué estamos haciendo ahorita en el vehículo Jesús las palabras para la gente ahí ¿dónde está mi gente? ahorita actualmente estamos llevando a cabo el cambio de mangueras del sistema de refrigeración que va desde el radiador hasta el motor ya cuéntame qué pasaba con... las mangueras ya se encontraban en un estado muy deteriorado por ende se encontraban con fugas ocasionando una mala refrigeración en el motor genial entonces es lo que se va a reparar y vamos a cambiar estas mangueras y ya lo ven en los siguientes vídeos ya Jesús ¿qué estás haciendo ahorita? están viendo las mangueras de refrigeración ahí están las mangueras nuevas que hemos comprado las mangueras nuevas compramos estas nuevas y ya las cambiamos las viejitas están aquí ahí está la otra ya tenían fugas estaban rotas entonces pasaba demasiado el líquido de refrigerante y ahorita Jesús está ahí cambiando ya las mangueras ¿cómo vas Jesús? todo bien ya estamos por terminar la primera seguimos con la chamba la chamba ¿Qué es lo que haces? Vamos a proceder a cerrar el carter, después de haber cambiado el empaque y haber rectificado un poco con unas chancaduras que ha tenido en el bloque del motor, ya se le puso el empaque nuevo, ahorita estamos procediendo a asiliarlo. Yisus, ¿qué procedería? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a desbastar un poco lo que es el perno del eje de la palanca de cambios. ¿Ya? ¿Por qué? Se atraca en la varilla que hacen los cambios superiores, los superiores que serían tercera, cuarta y quinta. Por ende vamos a reducirle un poco el tamaño del perno y a colocarle un perno autofrenado porque anteriormente tenía dos pernos y eso lo hacía que se atraque en la otra varilla. Ok, vamos a proceder. Perfecto, vamos a enseñar la varilla, vamos a enseñar dónde está y chocaba acá, acá es donde chocaba. Una vez que chocaba entraba al pie de esta varilla y ya no se podía regresar el cambio. Ya. Y lo que vamos a hacer es reducir el tamaño del perno, ¿no? Ok, perfecto. ¿Listo? Dale. ¿Y ahora qué estamos haciendo, Yisus? Estamos reforzando la palanca de cambios, la que serían los cambios primera y segunda. Ya. Porque tiene demasiado juego y por el momento para llegar a nuestro destino tan solo queremos dejarlo un poco de, poco espacio de recorrido para ir más viaje, más seguro a nuestro viaje. Ok, perfecto, vale, vale. Estamos haciendo todas las pruebas aquí en el carro. Estamos intentando mejorar algunas cosas mecánicas también para seguir haciendo las pruebas respectivas y para poder dar algunos viajes cortos, como probar cómo va todo el sistema mecánico y todo eso, ¿no? Bien, amigos, estamos aquí con nuestro amigo Frank y nuestro amigo El Chino. Saluda, Chino. Estamos cambiando algunas cosas del vehículo, pues, para empezar, estamos mejorando lo que es la bomba, que estaba un poco mal. ¿Puedes enseñar la bomba de agua? Eso. Ahí Frank se está encargando de cambiar todo lo que es la bomba. Frank, ¿qué había pasado con la bomba? Ah, estaba perdiendo agua por ahí, estaba desgastada el eje. Entonces, de todas maneras, había que cambiarlo. Estamos cambiándolo para una nueva. Y seguimos en el proceso. ¿Algunas palabras, Fernando? Gracias. Gracias. Pues, bien, amigos, hasta aquí llegamos con la etapa más del hermoso proyecto. Hoy vimos temas mecánicos, así que, sin nada más que decir, pues, suscríbanse a nuestro canal. Y no olviden, amigos, que esto es Pasión por la Aventura. Nos vemos en un siguiente video. Chao.